Roland, Carmesí en las coordenadas proporcionadas. ¿Dónde empezamos? Busca un terminal de comunicaciones y te digo. ¿Oyeron eso, Carmesí? Que todas se interpone en su camino. Carmesí, despeje la zona del Covenant. Roland, ayúdame a localizar los terminales que buscamos. Barisol, no leo, ¿sólo? ¿Están? Doble 7 y 8. No leo 8, presentes. Pinche 7, te mamaste. No le dan a la casa, es que ya está tomando mucho esta muchacha. De repente dice cosas raras. No lo penden. Ahorita pincharon donde late. Ya tan rápido, también lo penden, güey. Después de que te la aguas con el de atrás Con otro debería de bastar Para los que son de México nobleros Bueno, no sé si en Latinoamérica digan la misma mamada Pero por lo menos aquí en México creo que todos entendieron lo de pinche acá Yo creo que sí Si no agreguenlo al vocabulario Los de España y Latinoamérica no estoy muy seguro que lo hayan entendido Pero los de México a huevo entendieron lo de pinche acá Y si no, la neta La neta salgan, la neta no sé qué pedo con ustedes Ay, chingada que me mató No se vale, esa madre aterrizó encima de mí ¿Sí? Sí, güey A ti te cae todo lo que ha ido del cielo Eres un pinche imán Es que tienes que verlo Aterrizó encima de mí Nada más porque ya borramos el primer video que subimos Los de Halo Beach, güey Ah, de la pinche madre Pero güey, tú técnicamente eres la primera muerte de todos los tiempos, güey, del canal No sé nada, güey, ¿por qué esa muerte? Fue mi culpa, güey Me cayó una especie de metal raro, güey Desechos espaciales, güey Vamos a irnos un poco más a chingar Ay, güey Hay snipers allá arriba, güey Son elitos, güey Aquí hay unos pendejos, güey ¿Dónde están? Ay, pinches killers Según yo tengo Ah, están arriba, güey Yo decía, yo tengo unos pinches necos aquí al lado y no los veo Ah, güey, no llegué Voy a subir por acá Por acá voy a subir, no, güey Y corremos ¡Torros! 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 Pero ahora tengo que hacer menos sacrificio, güey Al final luego con sus pinches modalidades de electricidad Estadístico, güey No es modalidad, güey Es una pinche estadística, bien estadística Ah, cabrón Ah, me cago, madre que sí, güey ¿Le pegué algo? No, güey Nada más me hiciste monja para que me mataran Alá, pu... ¿Qué te mató, güey? Un sniper de no sé dónde, güey ¿Qué pedo o qué? Ay, güey, yo soy el de arriba ¡Qué pendejo! Verga, güey Güey, te juro que de repente dije ¡No, naves! ¡Qué me está empujando, güey! ¿Por qué me muevo? ¿Qué tipo, la verdad, no, güey? ¿Qué tipo? Son las chelas, no, güey ¿Cuál es chévas, güey? ¿Chevas? Es el jugo de tomate, güey ¿Cuál es chévas, güey? Los dos Presiento que se me va... Que me voy a picar ¿Qué? ¿Te vas a picar, güey? Falta de confianza ¿Qué? El tráfico de comunicaciones... Liz dice que se me va a calentar el hocico. No, también te te caí un saludo. Ahí, güey. Me caí. ¿Dónde? ¿Dónde tienen tu sobre? ¡Chillazo! 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 Fue el sniper troll, güey. ¡Chillazo! ¡Pándele! ¿Por qué no hacen los honores si abren un canal, carmesí? No quiero que te calles. ¿De qué? ¿De Panamá? ¿De televisión? Güey, no manes. No sé si en el resto del mundo yo creo que... Sí, conocen al señor... Este... Charly, el flaco. Ay, de los pinches que hace... Ganó la exclusividad, güey. Sí, güey. Y de las Olimpiadas y los juegos infernales, güey. Ahora sí se atoró a las televisoras, güey. Y no habrá nada. Ahora sí dijo, ah, ese feo es cuando me querían chingar, güey. Órale. Ahí les voy. Sí. Sí, sí se la mamó ese güey, eh. Esa fue una muestra de poder muy cabrona, eh. ¿Sabes de qué me acordé? Norberos, a lo mejor ustedes entienden más este pedo de... Estamos hablando de jugando, güey. Y si están viendo un juego es como... Me gustan los juegos. Pero igual están muchas veces en el resto de juego, güey. Bueno, sí, sí. Me acordé de la virichada. Ese pedo todavía no acaba. Creo que le falta un daño, ¿no? Sí, no, pero no acaba. Pero resulta que Bill Gates también se atoró a todos los demás. Ah, por eso Sony no tiene tantos juegos. Es muy difícil, así que presta atención. En resumen, Norberos. Nunca se les ocurra chingar a un güey comaro. Como quien dice, no es mamada, pero los billetes son los billetes. Sí. Todo el mundo está malgazado con la frase de cuando el dinero va a ir al carro. ¿Sí? Municiones, güey. Digamos que aquí en México hay dos televisoras que tienen un duopolio de... Pues es que te iba a decir de televisión, güey. ¿Ves? Sí, ah, claro. Pero de... De derechos de transmisión de eventos deportivos masivos. Olimpiadas, este... El mundial... Los partidos, por ejemplo, de la selección mexicana solo los transmiten esas dos televisoras. Y el señor Slim, que es el hombre más rico del mundo y es mexicano... Claro, ¿no? Claro, claro. Quiso hacer un negocio con esas televisoras... Y ellas lo abrieron a la verga. Error. Entonces, ahora... Papi, mami televisoras van a tener que pedirle permiso a secar a un flaco. Van a permitir las olimpiadas. En resumen. Que en unos cuantos años se los va a chingar con todo lo demás. ¿Sí? Por eso, nobleros, la lección que aprendimos hoy... Aparte de que a 7 le gusta la chazo que tiene jabón. Y me quedaron esas cosas. Es que... Nunca intenten joderse un güey con bits. A menos que ustedes tengan más bits que... A menos que ustedes tengan más bits que... En el caso de que se quieren joder Slim... No está poco más complicado. Aunque sean Bill Gates, no lo intenten. No... Creo que sea muy recomendable. Sí, no sé. Forb no lo recomienda. Ni Forb, ni el señor Azkarraga. Si me está viendo algún familiar de la familia Azkarraga ya... No lo digo así como que muy culeramente. Simplemente... Es algo que paso. Simplemente empatizamos. Eso es... ¡Ay, güey! Que poca madre, güey. Que si le sirve de control, es de jabón que le copas. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, güey! Lanzando a los baños. Me están dejando a cagarlos. ¡Ja! 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 Yo, por una gracia del Espíritu Santo, me creerás que... Creo que no he muerto. ¿No? No, creo que no. No, creo que no. Mira, que... Ah, pero ese es láser, güey. Esa madre cosa. No, güey. Es como el... 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 Estadísticas. Aceptar. Güey, por una vez que ganes, está bien. ¡Vamos, nobles! Pues aprendieron un poco de cultura general, que no les va a servir para nada, pero pues es cultura general. Ya pueden hablar de un tema nuevo cuando estén con sus amigos, en primero o segundo de secundaria, este, jajajaja. Pero, bueno, nobles, pues cuídense y ¡lávies! Cuídense, se lo lavan y le guardan el agua para los boches a Myließ o Nobles 8...